Señora Presidenta, señora Vicepresidenta Magallánica, buenos días. 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1826, 1828, ¿qué representan estos años? Son los años de los primeros y, por supuesto, básicos intentos constitucionales chilenos. Todos finalmente fracasados, una constitución liberal, una constitución moralista, extrañas leyes federales, las dos constituciones de O'Higgins. Son las pruebas, los vestigios de un periodo de inestabilidad constitucional de la República que nacía, incertidumbre y cambios constantes que fueron tan comunes en el resto de América Latina. Pero son también una señal, una advertencia, un recuerdo que estos procesos pueden fracasar. No son siempre exitosos, por incompletos, por extemporáneos, por escaso realismo en su diseño y sustento. En cambio, los años 1833, 1925 y 1980 nos muestran ecos de algo diferente. Procesos constitucionales que, al menos en cuanto a duración, en el tiempo sí funcionaron. Modelos con imperfecciones, sí. Que adolecen de carencias, también. De no pocas injusticias, especialmente cuando se las juzga con los ojos de hoy. Pero que sin duda dieron, en su contexto, estabilidad a Chile. Con muchas dificultades y conmociones históricas. La constitución de 1833 durará 92 años, con dos importantes revoluciones, una gigantesca guerra civil, tres guerras externas, nueve grandes reformas y un cambio interpretativo gigantesco, que traerá a Chile en la práctica un parlamentarismo. La constitución de 1925 dura más de 40 años, con ocho grandes reformas, en décadas de gran tensión política, de odios, pasiones y excesos, que no debemos olvidar, ni mucho menos repetir. Y finalmente, la constitución de 1980, que ha tenido reformas en 22 de los últimos 31 años. Procesos constitucionales llenos de eventos, con resultados insuficientes. Probablemente, sin duda, por ausencia de voces y miradas. Las mujeres, los pueblos originarios, las regiones y las minorías, que hoy sí están representados. Pero sería injusto, tremendamente injusto, dudar de esos esfuerzos, de esos avances, de ese transversal idealismo y patriotismo de miles de personas. Señora Presidenta, ¿por qué traigo estos hechos? ¿Por qué recuerdo la historia? Por una gran preocupación. He escuchado cada uno de los 76 discursos que me han precedido. Desde una distinta experiencia, me emocionaron profundamente las palabras de Loreto Vallejos, Cecilia Huilla, Claudia Castro, Gloria Alvarado o de Loreto Vidal. La visión de Patricio Fernández, Julio Álvarez y su cita a Coloane. Solo un chilote puede citar a Coloane antes que un magallánico. El interesante discurso de Carlos Calvo. El ingeniero cantor de Miguel Ángel Boto. Guillermo Namor contándonos de la búsqueda con un par de hojas de las firmas para ser candidatos. La fidelidad a su mandato hurtado. La valentía de Catherine Montalegre. Felipe Mena nombrando a sus hijos. Su Martín Arrao y su amor por la tierra. Me impactaron muchas intervenciones. Pero también me preocuparon algunas de ellas. Me preocupa el rechazo a la historia. Ver un espíritu irrefundacional que olvida nuestras raíces y evolución. No todo se inicia hace dos años. No todo comienza en el año 2019. Nosotros rechazamos y lo hemos dicho en lo que ocurrió el 18 de octubre. La mayoría de ustedes lo celebra. Pero deberíamos estar de acuerdo que todos, todos, solo redactamos un capítulo más de una larga historia que muchas generaciones han escrito con amor por nuestra patria. ¿Y para qué nos sirve esa historia? Para entender a su vez cuál fue la diferencia entre procesos exitosos y otros que no resistieron el paso del tiempo. ¿Por qué algunos intentos constitucionales fracasan y otros no? Para mí la respuesta es simple. Logran sus objetivos los que se escribieron inteligente, prudente y sensatamente para un país concreto, específico, con su historia, realidad, tradiciones, sus triunfos, sus pesares, sus pueblos, sus sueños y anhelos. Pero pensando en un conjunto de necesidades y mandatos ciudadanos indispensables. No a partir de un modelo teórico, intelectual o universal. Así, a 30 metros de este lugar, tras el ruido de sables, la opción por el presidencialismo en 1925 era lo correcto para Chile. O cuando se reactaron las normas de estabilidad financiera en 1980, no fue la idea de un economista mirando el lago en Michigan. Era la respuesta a años de inflación, del clamor de diversos presidentes pidiendo responsabilidad fiscal, de un desarrollo inexistente y ante la miseria que había en Chile. Debemos, queridos amigas y amigos, escuchar nuestra historia. Debemos saber leer los tiempos. Y para ello, para esta constitución, veo entre otras cinco ideas y exigencias imprescindibles. Primero, descentralización, que es el clamor de las regiones. Segundo, libertades, deberes y derechos, algunos nuevos y modernos. Otros sociales, mejor salud, vivienda, pensiones. Entonces, absolutamente, y esa es la diferencia de escribir una constitución para un país con un ingreso de 3.000 dólares versus otro país que tiene siete veces más que eso, gracias a tres décadas de esfuerzos comunes, sostenidos y responsables, hechos por todos, que debemos sin duda alguna cuidar. Tercero, es preocupación esencial de todos por el medio ambiente, de todos. Este no es un tema solo de algunos, y es de la profundidad de los bosques de lenga de tierra del fuego. Desde mi comuna de Timauquel reivindico nuestro compromiso como sector. Cuarto, un sistema político moderno donde la discusión no sea ante presidencialismo versus parlamento, sino cómo entregamos el poder real a la gente en sus comunas, provincias y regiones. Por último, cuidar las normas de crecimiento y estabilidad, que son las que nos permiten soñar un país sin pobreza y con oportunidades para todos. Señora Presidenta, de buena fe estoy aquí, en nombre de mis comunas Magallanes, Castor del Paine, Puerto Natales, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Punta Arenas, Primavera, Porvenir, Timauquel, Cabo de Hornos y la Antártica, buscando algo muy difícil, casi imposible por nuestros prejuicios, intentar ponernos de acuerdo, desde visiones del pasado muy diferentes, de ideas sobre el presente diversas y de sueños de futuro distintos, lograr una constitución adecuada para al menos las próximas cuatro décadas y que le dé a nuestros hijos paz, justicia, libertad y bienestar. Pero para ello, escuchemos nuestra historia. Viva Magallanes, viva Chile. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.